No vengo a pedirte amores, ya no quiero tu cariño Si una vez te amé en la vida, no lo vuelvas a decir Me contaron tus amigos, que te encuentras muy solita Que maldices a tu suerte, por pensar tan solo en mí Y es por eso que he venido, a reírme de tu pena Yo que a Dios le había pedido, que te hundiera más que a mí Dios me ha dado ese capricho, y he venido a verte un día Para hacerte tú en la vida, lo que tú me hiciste a mí Ya no ves como el destino, todo cobra y nada olvida Ya no ves como un cariño, nos arrastra y nos humilla Ya no ves como un cariño, nos arrastra y nos humilla Ay, te dejo mi desprecio, yo que tanto te adoraba Pa' que veas cuál es el precio, de las leyes del querer Ya no ves como el destino, todo cobra y nada olvida Ya no ves como un cariño, nos arrastra y nos humilla Que bonita es la venganza, cuando Dios no la concede Yo sabía que en la revancha, te tenía que hacer perder Ay, te mando mi desprecio, yo que tanto te adoraba Pa' que veas cuál es el precio, de las leyes del querer Yeah, seré Yeah, seré Yeah, seré Yeah, seré Sobre Gracias por ver el video.